Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pasión Futbolera. El día de hoy les vamos a platicar que en Tigres están mal y de malas. Israel Jiménez y Tito Villa están fuera del Clásico 100. Además, en Rayados, Víctor Manuel Bucetich esperaba más puntos de los que hoy ya tiene Rayados. Y también, el día de hoy nos va a estar acompañando el Inge, no grites con su buen humor. Así que los invitamos para que se queden con nosotros. Bienvenidos, esto es Pasión Futbolera. Pasión Futbolera